Sin tregua al narcotráfico, interceptan otra lancha con 625 paquetes y 3 hombres a bordo en costas de Barahona. En el marco del reforzamiento de las capacidades operativas, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, efectivos de la Armada de la República Dominicana, la Fuerza Aérea, coordinados por miembros del Ministerio Público, incautaron otro cargamento de 556 paquetes, presumiblemente cocaína, y 69 pacas de marihuana en una operación de interdición conjunta y combinada desarrollada en las costas de la provincia de Barahona. Los agentes y efectivos militares, tras recibir informes de inteligencia, desplegaron un amplio operativo de persecución por aire, mar y tierra para capturar a varios individuos que se movilizaban en actitud sospechosa en una embarcación hacia las costas del territorio dominicano. Luego de más de 15 horas, unidades marítimas, aéreas y terrestres, lograron interceptar la embarcación de unos 26 pies de flora a varias millas náuticas al sur de las costas de la provincia de Barahona, donde confiscaron 21 sacos, conteniendo en su interior los 556 paquetes, presumiblemente cocaína, y 69 pacas de un vegetal que presumimos es marihuana. En la operación fueron detenidos un dominicano, un colombiano y un venezolano, quienes están en poder de las autoridades de la provincia para ser sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la ley guión 50 guión 88 sobre drogas y sustancias controladas. Durante las labores de interdicción, las autoridades ocuparon además cuatro GPS, marca Garmin, un celular, tres motores fuera de borda de 75 caballos de fuerza cada uno, varios garrafones de combustible, aguas, comestibles y otras evidencias. Debemos destacar que, en este momento, el Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones para determinar si hay otros implicados en esta red de narcotráfico internacional, cuyo modo operativo es traer importantes cargas de drogas en lanchas rápidas a la República Dominicana procedentes de Sudamérica. Las redes criminales han sufrido un duro golpe al decomisar solo en la última semana un total de 2.480 kilogramos de drogas, esto es 2.4 toneladas, en operativos conjuntos realizados en aeropuertos, puertos, costas, fronteras y otros puntos del país. El vocero de la Armada, Capitán de Navío, Junior Sánchez, me acompaña en esta rueda de prensa y tiene también palabras para ustedes. La Armada, una vez más, reafirma su compromiso de continuar respaldando la Dirección Nacional de Control de Drogas y demás instituciones del Estado para salvaguardar nuestras costas del crimen organizado. En el día de ayer, durante una operación conjunta y combinada con la Dirección Nacional de Control de Drogas y otras agencias nacionales, bajo la coordinación del Ministerio Público, realizó el despliegue de unidades navales, iniciando persecución a una embarcación tipo Golfat de 1.26 pies de eslora con tres motores fuera borda marca Yamaha de 75 caballos de fuerza cada uno al sur de la costa de la provincia de Barahona. Durante la operación fueron apresados tres personas, una nacionalidad dominicana, un colombiano y un venezolano, donde se incautaron 21 pacas con 556 paquetes, presumiblemente cocaína y 69 pacas de marihuana para un total de 625 paquetes. Los ocupados y los arrestados fueron entregados a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas en presencia del Ministerio Público para los fines procedentes. La Armada continuará reforzando sus aguas jurisdiccionales para negar el uso al crimen organizado. Muchas gracias. Aparte de esos tres que detuvieron, ¿otros lograron escapar o eran los únicos tres que andaban en la lancha? De momento, son tres personas detenidas que fueron sorprendidos a bordo de la embarcación en medio de esa operación que se desarrolló en la tarde, noche y madrugada de hoy, dando al traste con el descomiso de la sustancia y los tres detenidos, un dominicano, un colombiano y un venezolano. De momento, son esos tres. Sin embargo, nosotros no descartamos que en las próximas horas puedan producirse otros arrestos fruto de la investigación y de la profundización de estas indagatorias que junto al Ministerio Público desarrolla la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Armada, en la provincia de Barahol. Esperemos que en las próximas horas podamos tener detalles más ampliados. Sin embargo, los detenidos ya están en poder del Ministerio Público de la provincia de Barahol. A quienes se les conocerá medida de coerción, entendemos en las próximas horas. Debemos destacar también que en todo ese litoral, tanto este como sur del país, ha sido redoblado por la Armada de la República Dominicana, institución que lucha junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas en contra del narcotráfico y sus delitos conexos. Nosotros destacamos esa amplia labor, despliegue de hombres y logística por parte de la Armada que en el mar es un soporte determinante a la Dirección Nacional de Control de Drogas para nosotros tener el éxito que esperamos en cada una de estas operaciones.